Bueno, en este video vamos a ver cómo crear un nuevo proyecto ASP.NET corriendo desde Visual Basic. Vamos a ir a la opción nuevo proyecto. Ahora en la pestaña Visual Basic vamos a buscar la opción ASP.NET que es esta y vamos a darle el nombre a nuestra aplicación. Yo le pondré mis pruebas. Verifiquemos siempre la ubicación que le damos y si estamos en la ubicación que nosotros queremos, le damos al botón examinar para seleccionar una ubicación que nosotros querramos y con eso podemos determinar una ubicación y así no olvidar dónde está guardado nuestro proyecto. Damos clic en aceptar y nos empezará a pedir, por ejemplo, si nosotros queremos crear formularios web, un formulario en blanco o una página simple. En este caso le damos a dar web forms y le damos a dar ok y veremos que se empezará a crear el proyecto mis pruebas. Esperaremos mientras se crea. Y mientras seguimos esperando, pues esperemos que se tardará un poco posiblemente. Y es algo normal. Cuando termine le daremos que nos creara, por ejemplo, la página de ejemplo de una aplicación ASP y nos dice enhorabuena, ha creado un proyecto. ¿Qué vemos en ASP? ¿Cuál es la diferencia entre ASP y Visual Basic? Bueno, aquí vamos a trabajar en un entorno de web, vamos a trabajar con algunas etiquetas HTML, vamos a ver nuevos controles y cómo usarlos. Y tal vez usaremos también los controles que hemos usado en clases anteriores. Y esto no se olvida para verlo desde otro ángulo, desde la perspectiva ya guardado. Ok, si podemos ver este panel en el cuidado de soluciones, veremos que hay unas diferentes páginas que crea. Por ejemplo, trabajaremos bastante con el PetCount, el SiteMaster, que es nuestra página principal. Y el file ASPX, que es la que nos aparece. Tenemos varias vistas con ASP, tenemos de hecho tres vistas. El código, que es este, que vemos la parte de código, etiquetas HTML5, entre otras. Podemos ver también parte de código y parte de diseño. Si le damos a esta vista, que es la de dividir. Entonces, acá nos mostrará dividido nuestro panel, nos mostrará parte del diseño y parte de lo que queremos sacar. Por ejemplo, aquí vemos el diseño y aquí podemos ver arriba el código. Pero si nosotros queremos ver solo el diseño, fácilmente le damos a la opción diseño. Y aquí tenemos todo nuestro diseño, guarda la redundancia. Ahora bien, cuando estamos trabajando con estas páginas, vemos que solo esta parte es la activa. Y lo es por una simple razón, porque es el área donde nosotros vamos a trabajar. Ahora, esta es mi página principal y que si yo cargara esto, ahorita pues veríamos esto principalmente. De hecho, vamos a poner a cargar. Haremos clic acá. Si se fijan acá en Visual Basic, le va a aparecer ahora cuando creen una aplicación ASP. En el icono para ejecutar las aplicaciones, le va a aparecer a la par. Por ejemplo, en mi caso Firefox, aparece también si le desplego acá Full Chrome, Internet Explorer. Si tuviera otro navegador como Opera, por ejemplo, también me parecería. Porque yo aquí puedo elegir con qué navegador quiero cargar mi página. Bueno, vamos a darle cargar para que me muestre la página de ejemplo y me lo voy a cargar en Mozilla. Vemos que al cartarnos ya, por ejemplo, Mozilla acá, nos muestra la plantilla de ejemplo que es esta. Nos muestra esto, que es leer más el nombre de la aplicación, si nosotros se lo hubiésemos puesto, entre otras cosas. Veremos ahorita cómo crear, por ejemplo, una página desde cero, siempre con lo del navegador y todo esto. Para eso iremos acá, seleccionaremos mis pruebas, daremos clic derecho y nos iremos a la opción agregar. Aquí en esta opción le buscaremos, para agregar, le daremos un elemento existente, pero para hacer esto antes, acá hubo un pequeño paso, tenemos que terminar la depuración. Ahora sí, damos clic derecho y nos vamos a agregar, nuevo elemento. Y aquí nos aparece de un solo la parte web, porque hemos creado un proyecto web. Aquí yo puedo agregar una página HTML, puedo agregar una hoja de estilo, que más adelante lo veremos. Y lo que a mí me interesa ahorita es agregar un formulario web con página maestra, que es lo que vamos a estar trabajando, acá me parece. Entonces yo le puedo poner acá a mi formulario web, mi registro auto, por ejemplo, y le doy la opción agregar. Ahora me pide qué o cuál es la página maestra que yo quiero cargarle, le doy el site master. Este site móvil master es cuando nosotros lo vemos desde una aplicación móvil. En este caso solo le damos site master, le vamos a aceptar. Y ya me he creado mi otra página de registro de autor. Es un formulario, pero en este caso un formulario web. Si le vamos a la lista de diseño. Empezar a cargar y vemos que me carguéis esta área con la que nosotros estaremos trabajando. Bueno, hasta el momento le dejaremos el video hasta aquí. Esperemos que haya sido de ayuda. En el siguiente video veremos cómo crear ya algunas cuestiones aquí con este formulario de registro de autor. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.